En la casa encendida ENOR lo que hace es la certificación en accesibilidad universal. La certificación de que la casa encendida es un entorno accesible y los servicios que en ella se prestan son accesibles también. Para hacer estas normas, ENOR las hacen en coordinación y en cooperación con todos los colectivos de la discapacidad. La accesibilidad es un criterio por el cual los entornos y los servicios, así como los productos, son susceptibles de ser utilizados por todas las personas. En iguales condiciones, es decir, no en condiciones de segregación o en condiciones de diseño específico solamente para ellos, sino que realmente podamos entrar a los edificios por las mismas entradas que entran todas las personas. Ya me sé desde las puertas automáticas, bien señalizadas, aquí tenemos un mostrador accesible para que las personas bajitas o las personas que van en silla de ruedas puedan ser atendidas, puedan recibir la información. Y bueno, sin salir de aquí tenemos a las personas, es decir, a todo el personal de casa encendida, que cuando viene una persona con una discapacidad, ellos por formación saben atender a esa persona. Es de alguna manera abrirles un espacio que normalmente está cerrado a compartirlo con ellos, ¿no? Y que puedan vivir su vida de una manera más en contacto con el resto de la sociedad.